¿Dónde está? Nos encontraron Nos encontraron Pero... Yo estoy... Yo estoy grabando este video Porque... Nos encontraron No sé cómo, pero... 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 No sé qué 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 No. 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 No quiero que me chie. No quiero que me chie. No. 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 No, mamá, no, 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 esposa, no, no, eh, shhh, shhh, por favor, se encuentra, se encuentra en este video. Por favor, que le quiero que no me entormentes, paz, 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 no quiero escuchar los mares, shhh, por favor, fue culpa tuya, fue culpa tuya. ¡Suscríbete al canal!